Eh, sí, 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 estate tranquilo, hombre. ¿Por qué le hago? Pues, no debería. Yo he venido a Américos para ser limpio, ¿sabes? Claro. ¡Dinelo, dinelo! Cinco dólares, me llevo este. Si sale todo bien, no importa. Este, esto es para mí, esto me tomo un bolsillo, esto es liñonela, esto es para comprar, la prensiga, y esto quiero comprar una levita porno. Bueno, no diga eso, no diga eso. Lito, lito, lito. Hasta la capa está atrás. Por favor, acompáñame, gracias. Los dientes. Vale, pues por cada diente son 50 pavos, eh. Ah, lito, me le hace pena. Hostia, pero... Tres, cuatro, cinco y seis dientes. Lito, ¿cuánto es? De que sean 200. Lito, y lito. Ya está, 200, toma. Pero, hombre, pero, hijo de puta. Quería, quería pegarte. Sí, ya veo, ya. Toma, lito. Vale, déjame el ginur sin treinta. Espera, un tomo. Lito, lito, toma. Tres dólares. Me estás poniendo muy difícil no ponerte mano encima. Hola, buena tarde. ¿Eh? Baja el coche, baja el coche, puto pelo. ¡Mofetelo! ¡Tu madre una pela! Sí, sí, sí. ¡Dila para adentro! ¡Dila para adentro! De verdad. No puede ser, ¿verdad? Hola, buena tarde. Entrale en orden mientras yo escuché y olito. ¡No, por favor! Vale, vale, vale. ¡Para adentro, mofetela! Es que... Buenas tardes, ¿cómo estás? No puede ser. Listo, vamos a ver qué tiene en bolsillo. A veces tenemos a Churris para que tengas novio, hombre. Lalo, me interesa. Ya. Hola, buena tarde, ¿cómo estás? Mi nombre es Bo. Soy una persona romántica. Me gusta gato palilla. Me gusta también gato adobado. Al horno. Me gusta la patata flita. Podemos ser novio, si tú quieres. Te quiero. Él es la mejor. ¡Adiós! ¡Se nota, puñada! Ya está. Con eso está Lía. Buenas tardes. Estamos aquí haciendo fiesta. ¿Entendelo? Buenas tardes, ¿cómo estás? Galombón. Malegro verte. Este también. Este con los LN. Son amigos míos. Esta es mi novia. Se llama Malik Almen. Es la mejor. Yo no he probado nada de eso, ¿eh? Claro. Estamos aquí disfrutando. Haciendo cosas de mayole. Porque es mi cumpleaños. Estamos esperando. ¿El 14 de febrero es tu cumpleaños? Claro. Venga, todos pegando saltos por el cumpleaños de Bo. Una cosa, una cosa. ¿Pero qué dices? Muchas gracias, Dios. ¡Me acabas de seguir, Dios! Solo puedo decir que soy amigo de Dios. Dios, por favor, ¿podría ser que me spawne a la, no sé, una metlalleta? Dios, por favor, dame 10 dólares. ¡Es mi cumpleaños! Dios, me estás siguiendo, Dios, puta madre. Creo que voy a llorar. Buenas tardes, José, ¿cómo estás? Gracias, gracias. ¿Sabes qué ya te puede decir, no? ¿O qué? Dios, me estás diciendo que me estás vigilando. ¡Puta madre! Pues te voy con lo que haces, ¿eh? Listo. Vale, me he arrepentido, no vuelvo a loba. ¡Adiós! ¡Con todo dileto! Eh... Bu. ¿Qué pasa? ¿Qué te puede decir? ¿Me haces su favor? Yo creo que era Bu, no Bu. Bu es la de Monster. El monstruo es de... ¿Qué quiere? Es verdad, la niña. Mira, me ha robado mi coche. Claro. Le voy a... Al que lo encuentre le voy a cortar la yugular. ¿Me dejas salir de aquí y voy a cortar la yugular y luego vuelvo? Ah, vamos, Listo, ya nos vamos. Si quiere, Listo, vámonos. Vale, vale. Venga. Yo te llevo, vamos. ¿Me llevas tú? Venga, gracias. Listo, come polonga. Atira, atira al de Ascusto. Listo. ¿Sabes dónde está? No. Pues te lo marco. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Me sigue en Itaglan? Eh, no, no. ¿Por qué? ¿Cómo te llaman? Mi nombre es Bo. ¿Ah? Ah, subo videotutoriales. Mierda, mierda, mierda. Tenemos que ir por atrás. Venga. Lalo. ¿Dónde está mi amigo? ¿Se quiere venir conmigo a Loba? Pero ¿cómo que me voy a ir contigo a robar? Lalo. Gracias a Dios. Le dije que tenía TLLN. Pues la atlacadó. Perfect. Adiós. Gracias por ser mejor leen. ¿Me puedo ir? ¿A ti te has robado entonces, cochillo, que estamos en Guantela? No, porque el coche ese me lo ha llevado... No sé qué se me lo ha llevado. Pues te lo han lograo. Sí. Pues el que me lo ha llevado, pues... Se ha quedado gusto. Nos vamos a ir para Federal. Nos vamos a ir para Federal, para la cárcel, ¿eh? Mira esto robando también. Bueno, yo confío en ti, ¿eh? A ver si podemos escapar, ¿no? Mira, te marcas unas lines por ahí, hacia izquierda, derecha, adelante, derecha y hacia izquierda, y te lo sacas rápido. Pero si ya lo perdí, no me lo creo. ¿Te lo estoy diciendo? ¡Vamos a buscarlo! ¡Pero cómo puede ser posible! ¡Pero cómo... ¡Pero cómo... ¡Pero cómo puede ser posible! Dale. ¡Otía! ¡Modelapa! Escúchame, no pilles bordillos. ¡Elito, que soy bordillelo! ¡Pero! ¡Pero que no te he pillado! ¡Tía puta madre! ¡Elito, truco, truco americano! ¡Hostia, es que esto... ¡Elito, elito! ¡Puta madre! ¡No puedo de hacer clase Z! ¡Tú bien! ¡Tú bien! ¡Me he ganado tu puta madre! ¡Coloso! ¡Está destruido! ¡Puta madre! ¡Sú, si yo mofo y te lo a qué lo so! Ah, qué... ¡Qué rico! ¡Deberapa, sin sirena, sí! ¡Ah! ¡Está molible! Bueno, creo que nos han visto Sí, vienen detrás Nos están todos follados Pero ¿cómo nos pueden pillar el patrulla? Que vamos a 160 ¡Puta madre! Pero si vienen a 200 ¡Agente! ¡Suelta el turbo, hombre! ¿Quieres adelantar? Buenas tardes, padre ¡Socorro! ¡Bua! ¡Bua! ¡Necesito ayuda! ¡Necesito ayuda, padre! ¡Pero tú dónde estás! ¡Yo no te reconozco! ¡Me estoy en persecución! ¡Necesito bloquear! ¡Necesito bloquear! ¡Bua! ¡Necesito bloqueo! ¡Bua! ¡Aquí estás en la puta clase! ¡Bua! ¡Necesito bloqueo! ¡Yo colegio! ¡Lito! ¡Gracias! ¡Ya mames cuando lo dejas! ¡No! ¡Estoy con un coche mía! ¡Yo coge el bus y ir para allá! ¿Para dónde? ¡Yo a este bloqueo! ¡No me preocupes! ¿Estás adónde ahora mismo? ¡Al lado de que laje el ojo! ¡Espera! ¡Yo coge el camán! ¡Curri, curri, curri! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡No me lo creo, por favor! ¡No! ¡Aquí corre mucho! ¡Que corre mucho ese coche! ¡Aquí lo hacemos fatal con tubo! Sí, sí, sí. Va con el turbo, sí. Es que no sé dónde es esa puta mierda de bloqueo, tío. ¡Está llegando un puto padre, tío! ¿A qué? ¡Oh! ¡Oh padre, te quiero! ¡Mierda, estropeado! ¡Estropeado, padre! ¡Lito, se fue patrolao! ¡No me lo creo! ¡No! ¡No puede ser verdad! ¡No puede ser verdad! ¡No me lo creo, padre! ¡Que tiro derecho! ¡Que tiro derecho! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Está subiendo, polo no cole! ¡Lito! ¡Lito! ¡Lito, tu libra, Cleo! ¡Está subiendo! ¡Sola, Lica! ¡Lito! ¡Lito! ¡Lito, Lito, Lito! ¡Nos vemos! ¡El Sandy! ¡Lito! ¡Lito, Lito! ¡Equielo! 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 ¡Ah, claro!